Y no, no son calcomanías, son estampillas Y esto vale muchísima plata ¿Por qué no la vende? No puedes vender ese álbum Es herencia de tu familia Que me convenció y me dijo que tú ibas a ser legal, pero no ¿Legal? ¿Con Arturo? Lo hemos estado investigando por sus actividades en el mercado negro de arte El macho camacho en acción da La toa y deténgase ¿Qué? ¿Qué me pasó? Que me cayó el techo encima Teresa, esto es culpa suya Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica